Muy buenas, hoy vamos a aprender a compilar el hardware, transferir un programa a la CPU del PLC, comparar las versiones del programa online y offline, diagnosticar el hardware y alguna cosita más que vamos a ver en este vídeo, muy interesante. Entonces vamos directos, ¿vale? Lo primero, oye, ya tenemos aquí configurado nuestro hardware, vamos a utilizar esta CPU 1200, no va a tener ni módulos de entradas ni de salidas, todo fácil, simplemente la CPU, ¿vale? Ya la tenemos elegida, se llama línea 1 y lo único que hago aquí es marcar el hardware, así, de esta forma, me voy aquí arriba y le digo compilar, venga, compila, ¡buah, qué rápido! Todo azul, cero errores, cero advertencias, genial, lo minimizamos. El siguiente paso que yo hago, comprobar la dirección IP que tiene esta CPU, pincho en ella, botón derecho, propiedades, y aquí la tenemos, la veis ahí abajo, vamos a bajar esto un poquito, ¿vale? Es esta. Si tuviésemos más CPUs, bueno, TIA Portal por defecto me va a poner esta dirección IP, ¿vale? 192.168.0.1. Si tuviésemos más CPUs, tienen que tener la misma dirección IP, salvo el último dígito, por supuesto, que tiene que ser único en cada una de ellas, ¿vale? Y el laptop con el que nos vamos a conectar también tiene que tener esta dirección IP, pero tiene que tener un último dígito también diferente al resto, ¿vale? Puede ser el 2, el 3, el 13, el 23, el 33, el que nos dé la gana, ¿vale? Máscara de su red tiene que ser idéntica para todos ellos. Bien, más cosas sobre este tema, lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de redes industriales, Profinet, Profibus, y ¡pum! Pero para eso falta mucho, ahora no nos hace falta. Simplemente con esto, saber esto nos vale, que tienen que tener una dirección IP única cada elemento, ¿vale? Pero siempre dentro del mismo rango. Bueno, pues, y la máscara de su red es idéntica en todos. Bien, solucionado ese tema. Vale, lo siguiente que hay que hacer es establecer una conexión online. Bueno, para ello hay que conectar el elemento físico, la CPU, con nuestro laptop a través de un cable de red normal. Final, fin. Establecer conexión online. Podemos ir aquí o yo suelo hacerlo así. Me vengo aquí. De las dos formas es válida, llegamos al mismo sitio. ¿Vale? Carga avanzada en dispositivo. Vale, nos sale aquí esta ventana en la que nos dice, bueno, mi CPU se llama línea 1. Bien, es este modelo. Está colocada en el slot 1. Bien, tipo de interfaz, pen, slack, ie, que significa profinet, internet, interface, ethernet. Y la dirección que tenemos es esta. No hay subreta. Bien, bueno, vamos a conectarnos. Tipo de interfaz, pen, ie. Perfecto. Profinet, interface, ethernet. Y interfaz, aquí tiene que estar colocada nuestra tarjeta de red del laptop o con lo que nos conectemos. ¿Vale? En mi caso es esta. ¿Vale? Vosotros tendríais que buscar la vuestra y ya está. En el caso de que no os apareciera vuestra tarjeta de red, tendréis que iros. Pasa que yo aquí voy a ser un mal ejemplo porque yo lo tengo todo en alemán. No puedo ponerlo en español. Mi ordenador está todo en alemán. Elementos de sistema, creo que es. O no sé cómo lo diréis en español. Me vendría aquí. Tendréis esta instalado. Pegue PC. Doble clic. Aquí arriba seleccionaríais S7 Online Step 7. Y aquí abajo buscaríais vuestra tarjeta de red. ¿Vale? La marcaríais. En mi caso es esta. ¿Veis? Ya está aquí puesta. Le dais a OK y ya está. Yo en este caso le doy a cancelar porque ya la tengo instalada y se ha acabado. Bueno, una vez que ya tengáis eso, le dais a iniciar búsqueda. Esperamos. ¡Guau! ¡Qué rápido que va esto hoy! ¡Guau! ¿Y eso qué es domingo? Bueno, bueno. Vale. Pues ahí la tenemos. Línea 1. Ta, 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 ta. La dirección. Bien. En el caso de que tuviésemos más CPUs, aquí me iban a salir todas. ¿Vale? Me saldría línea 2, línea 3, línea 4, línea 5. Para saber a cuál me voy a conectar, en cuál voy a realizar los cambios, una garantía es marcar aquí esto y cuando marcas este icono, lo que te hace es estos 3 LEDs del PLC físico, no aquí en la simulación, empiezan a parpadear. Así sabes realmente a cuál de ellas te estás conectando. ¿Vale? No vayamos a cargar el programa equivocado en la CPU equivocada. ¿Vale? Y la liemos. Es algo que pasa habitualmente. Así que no os asustéis si os pasa alguna vez. Es algo normal. Bueno, una vez que ya lo tenemos claro, es esta, tal, la CPU, venga, le damos a cargar y ahí nos va a cargar todo. ¿Vale? Bueno, venga, dale, caña. Carga todo. Perfecto. Y nos dice que si queremos poner la CPU en RAM o que lo hace él automáticamente. Le voy a decir que lo hacemos nosotros. Finalizar. ¿Vale? Bueno, hacemos esto más pequeñito y establecer conexión online. Le doy y... ¡Tachán! ¡Oh, ya! Esto está correcto, pero aquí pasa algo. ¿Qué pasa aquí? Pongo el mouse encima y stop. Me está diciendo que está en stop. ¿Vale? Ahora veremos otra forma de averiguar esto. ¿Vale? Que está en stop. Está en stop. Me voy aquí. Herramentas online. ¿Veis? Tengo aquí un panel de mando. Y le digo, venga, vete a RAM. ¿Está seguro que desea? Ya. ¿Veis? Y me lo pone en verde. Perfecto. Lo tenemos todo. Esto del tiempo de ciclo de memoria, ya lo veremos. No... Ya lo veremos. Ahora no es fácil. No es interesante. Es fácil, pero ahora mismo no es relativo para nosotros. Stop. RAM. ¿Vale? Venga. Ahora vamos a ir a nuestro OB1. Nosotros ya tenemos el programa cargado. ¿Veis? Que está todo en verde. Y, por ejemplo, aquí le puedo dar a observar. Pues, bueno. Está así. Y si le quito el reset, que es el 01. Vale. Funciona. Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. ¿Vale? Así que no voy a perder más el tiempo con ello. No es perder el tiempo. No voy a... Porque lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Lo quito. Y voy a hacer un cambio en el programa. ¿Vale? Le voy a decir que el pulsador de paro es negado. Uy. ¿Qué ha pasado aquí? Ya no está todo en verde. Ahora tengo azul y naranja. ¿Qué significa esto? Online y offline difieren. Vale. Bueno. Parece ser que he hecho... He realizado algún cambio. No me acuerdo lo que he cambiado. Y ahora en la CPU tengo una versión del programa cargada. Y aquí en la versión offline, que es esta, tengo otra versión. Pero no sé dónde está la diferencia. ¿Qué es lo que he cambiado? ¿He negado este? ¿O he cambiado esta entrada? Porque no me acuerdo. ¿O he cambiado esto? Es un problema. ¿Qué hago? Cargo este programa en la CPU y igual paro toda la instalación. Bueno. No pasa nada. Que no cunda el pánico, tío. Venga. Te vienes aquí. Marcas. Botón derecho. Comparación rápida. Nos vamos. Epa. Comparar con el objeto online. Bueno. Vamos a comparar. Decimos que sí. Y aquí nos marca. Ah, mira. Ya sé dónde está lo que he cambiado. ¿Vale? Veo que la diferencia es que aquí lo he negado. ¿Dónde? En el offline. Que lo que tiene la CPU dentro no está negado. Y en el offline está negado. Y yo, claro, yo sé que sí, sí. Lo que tiene que estar online tiene que ser así negado. ¿Vale? Así esto era un error. Vale. Lo tengo ya confirmado. Cierro. Sé que tengo que cargar este programa. ¿Vale? Epa. Volvemos al OV1. Volvemos al OV1. Sé que tengo que cargar este. No tengo que compilar otra vez todo el hardware. Hacer todo el proceso. ¿Vale? Simplemente me vengo aquí. Pincho sobre el OV1. Me vengo arriba. Y le digo cargar en dispositivo. Porque yo quiero que cargues esta versión. ¿Vale? Con el negado. Que es la correcta. Y bueno, pues ya está. Todo verde. Fantástico. Ningún error. Genial. No ha condido el pánico. Otra forma de acceder y ver cosas así sería Asexos Online. Aquí veis. Tengo mi tarjeta de red. Buscaréis la vuestra. Aquí me dice. En la CPU. Línea 1. La dirección IP es correcta. Le doy a abrir. Abre. Epa. Abre. Y le doy online y diagnóstico. ¿Vale? Y bueno, pues aquí está. Aquí me dice un montón de cosas. Esto de momento no nos hace falta. Cerramos. Esto vamos a cerrarlo también. Y bueno, pues tenemos información de nuestra CPU y cosas. ¿Vale? Estado de diagnóstico. Buffer de diagnóstico. Aquí es donde si hay un error, lo vamos a ver aquí. Nos pondría una X en rojo y los veríamos. Y ahí veríamos la información a qué se debe, qué es lo que ha pasado. ¿Vale? Detalles del evento. ¿Vale? Todas estas cosas. Más cosas por ahí. Por ejemplo, vamos a decirle. Vamos a irnos. Mira. Empieza de arriba para abajo. ¿Vale? Este es el último que ha pasado. El estado operativo que sigue siendo la CPU cambia del estado de arranque a RAM. ¿Vale? Vamos a llevarla a stop. ¿Dónde estás? Aquí. Herramientas online. Te lo va a llevar a stop. ¿Vale? Llevar a stop. Está en stop. Vamos a ver qué ha pasado. Y aquí lo tenéis. ¿Vale? Nueva información de arranque. Estado operativo actual de la CPU. Stop. ¿Vale? Ahí podéis consultar, ¿vale? Cuando ha pasado algo. En la CPU. O yo que sé. Si ha venido un operario. Le ha puesto a stop. Llegas tú y. Chico. Esto está a stop. No. Yo no he hecho nada. Chico. Aquí alguien. ¿Quién ha estado aquí a esta hora? ¿Vale? Por ejemplo. No hay que llegar a esa situación. Pero bueno. Ahora lo vamos a poner en RAM. Más cosas. Esto es muy interesante. ¿Vale? Tiempo de ciclo. Bueno. Esto ya lo veremos. Memoria. Ya lo veremos. Dirección Ethernet. Vale. Vamos a ir aquí a funciones. Aquí podemos cambiarle la dirección IP. Si queremos. También. Ajustarla ahora. Deberíamos ajustarla. Porque no estamos en el año 2012. Bueno. Ya lo haré. Actualizar. Esto es interesante. Aquí una nueva versión. Pues la podemos subir. O módulos locales. En este caso simplemente está la CPU. Si tuviese más módulos de entradas, de salidas, aparecerían aquí cada módulo. ¿Vale? Con su versión, su nombre, en qué posición del rack está, en qué rack, en qué posición, qué slot está colocado, etc. Y me saldría toda la información. No me sale nada porque solamente tengo la CPU. Y bueno. Pues aquí diferentes cosas. De Profinet. Lo podéis mirar. Y bueno. Creo que por hoy es suficiente. Hemos visto ya cosas bastante interesantes. Vamos conociendo Tía Portal poco a poco bien. Y bueno. En el siguiente vídeo vamos a ver el tema de observar y buscar errores. Vamos a buscar errores. Y bueno. Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hoy es domingo. Hay que descansar. Venga. Hasta luego.